Ya ves que yo he sido así, te lo diré sinceramente, ni la invencidad, si no lo seré a más fronteras. Si bien todo esto fue a mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Con el sol habló, o lo mejor, desde el instante más. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Ya ves que yo he podado despedir, ya ves que yo he podado despedir. Ahora sé que fui feliz. Que si florezan y quédate, puedo seguir hasta el final. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mi manera! ¡Vamos! 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 Amin Amin Mane Amin 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 Amin